¡Esta sí está bien gordota! ¡Ay, Dios! La vamos a disfrutar. Pues sí, oye, pero la guerra no es padre. Ya se está declarando la guerra entre Gaby Spanik y el excuñado. La está demandando por daño moral y difamación. ¿Se acuerdan de esta historia de Adhemar Naum? Que es el exesposo de Daniel Spanik, la hermana de Gaby Spanik. Y ellas tienen una historia que dicen que el señor... Lo digo así, historia, porque no se ha comprobado según yo. O sea, sí levantaron la denuncia, pero está en investigación. De que el señor está loco enfermo por su ex y que ha estado tratando de dañarla. Al grado de envenenarlas, al grado de que le dio una golpeza a alguien que dicen que fue mandado por Adhemar, el ex. Y entonces, bueno, pues ellas lo denunciaron en redes sociales. ¿De acuerdo? Que pusimos el video y todo. Y ahora está acusando a Gabriela de difamarlo, de afectarlo moralmente y exponer a su hija a peritajes psicológicos. Porque dentro de la investigación, obviamente, pues tienen que llamar a la hija para preguntarle cómo actúa su papá, qué comentarios hace. Sí, tienen que estar checando si esto es real o no. Exacto. Y entonces ya rompió el silencio, dio su versión de los hechos en torno al supuesto golpe que recibió la modelo a manos de un desconocido en plena calle. Y dice que él no tiene notificación alguna de denuncias. O sea, que no le ha llegado nada de denuncias en su contra por parte de las gemelas. Y dice que todo se trata de un espectáculo mediático por parte de ellas. Dice que no tiene ni siquiera citatorio. Y que ya él invitó a la señora Gabriela a que presentara esa denuncia. Dice, a ver, si tienes las pruebas. Sí, ándale. Sí. Así es como son las cosas. Sí, porque si no, sí es difamación. ¿Cómo no? Sí, sí. Qué coraje. Mami, si van a hablar de mí, por favor, con los pelos en la mano. Y aparte dice, es que Daniela está siendo manejada por su hermana. Porque Daniela tuvo una situación mental, ¿no? Y sí, puede pasar que se esté aprovechando, ¿no? Pues sí, podría ser. Pues hay que comprobarlo. Porque Gaby luego sí sale y se hace víctima. O luego dice, a lo mejor tiene toda la razón, a lo mejor no. Pero eso lo tiene que decir la autoridad. Claro. Y qué triste si es así. O sea, yo no entiendo cuál es el afán de engañar a tu hermana, ¿no? O sea, bueno, vamos a esperar que sucede. Sí, sí se solicitaron exámenes psicológicos, tanto para él, pero también para la actriz. Porque dice que, pues, la señora también está mintiendo, ¿no? Y que no es una versión real. Esta fue la goida, goida. León, ya fueron a disfrutar de la hostería de Ilduomo. Miren. ¡Qué rico! Cerrando mes. Quincena. ¡Uh! Aquí ustedes me lanzaba a Plaza Mayor León. Me ponía mis mejores ropas. ¡Ay! Me ponía guapa, guapo. Y celebraba la vida disfrutando de carne, pasta y pizza. Tú eliges lo que más te apetezca. Pero además la calidad y servicio siempre los ha caracterizado. León, les voy a pasar el teléfono para que reserven con mucho gusto al 477-102-7425. La hostería de Ilduomo es un concepto de grupo pasta que también los tenemos y los gozamos aquí en Querétaro. Este restaurante que es muy fresco, muy innovador y se colocará como uno de sus lugares favoritos. Gracias a su servicio, su alta cocina, por supuesto enfocada en el área mediterránea. Nos vamos con más 10 con 52. Pónganse en contacto. León 88.9 477-2920-889. Y Querétaro también. Música y volvemos.